Francisco Cruz, te saluda con mucho gusto Toño Ruiz, antes que... Toño, ¿cómo estás? Bien, quiero expresarte, no nos ha tocado tener un diálogo tú y yo, pero siempre te he guardado una gran admiración desde que estudiaba la carrera y me da muchísimo gusto compartir los micrófonos contigo en estos momentos. Y bueno, pues, sin más dulzura, te quiero preguntar esto. Cuando empezó la acusación, cuando apenas el Departamento de Justicia de los Estados Unidos detiene y acusa formalmente a Genaro García Luna de conspirar para traficar cocaína y de recibir millones de dólares de un cártel para operar libremente, vimos a un Vicente Fox muy calladito. Durante varios meses hasta podríamos decir que se volvió a un lover, dejó de criticar al gobierno de López Obrador, luego se habló de cómo tuvo una cercanía, o cómo tiene una cercanía con Garz Manero y regresó a las andadas. Pero ahora, bueno, teniendo a alguien como Iván Reyes Arzate en la palestra, teniéndolo ya declarándose culpable aquí en los Estados Unidos, ¿consideras que ya podría enfrentar las consecuencias Vicente Fox? Porque si se hablaba de un juicio a Vicente Fox, la gente declaraba, los estudiosos del derecho aseguraban que ya no se podía porque prescribió cualquier tipo de corrupción en la que haya incurrido, más no delincuencia organizada, no crimen organizado, no traición a la patria, ¿podrá ya enfrentar las consecuencias Vicente Fox? Mira, es que la cuestión es que dejamos, con el sexenio que tuvimos de Vicente Fox y luego el de Peña, dejamos el crimen organizado a un lado en el sexenio de Vicente Fox. Y yo siempre digo de Vicente Fox y de Marta Sagún, porque la verdad, eso fue un co-gobierno. Y los dos le delinearon la AFI. Mira, hay muchos elementos, bases, hay pruebas de que ellos conocían el involucramiento de Genaro García Luna y toda su pandilla, porque es una pandilla que viene desde el sexenio. Eso lo documenté muy bien. No hay, lo sostengo todavía. Armaron una mafia desde el sexenio para apoderarse del narcotráfico, de todo el crimen organizado, y lo facilitaron Marta Sagún y Vicente Fox Quesada. Pero claro, a él no podemos dejarlo fuera, por más bufón que sea, por más inútil que sea. La realidad es que ellos dos, Marta y Vicente, facilitaron la entrada y para tomar el control del narcotráfico a Genaro García Luna y a toda su pandilla. A ellos le abrieron las puertas, porque recuerda que Genaro García Luna había traicionado al PRI para entregarle a Fox y a Martita todos los secretos de la corrupción PRIista. Así que le dieron vía libre para controlar el crimen organizado, ¿sabían? Pero claro, pero claro que sabían, les entregó todo. Y ellos le abrieron los espacios de la inteligencia criminal a Genaro García Luna. ¡Gracias!